Que tal amigos el Toki con un video que estamos otra vez Bueno nomas me puse a grabar porque Vean la partida rara que me encontré aquí Este meme se mata todo el mundo con esa Por lo raro es que yo si lo mato Hice una partida de puro Snoop Vean gente va 9 a 68 Llegué yo y si estoy matando yo Pero vean gente todo 9 a 69 nunca había visto una diferencia Tan grande Vean los mato como si nadie Tuvo la conciencia de que puro Snoop Se toparon Esta raro esta gente Si que nada me va a salir Bueno ya acabo Vamos a jugar de nuevo la partida Esto se iba a tratar el video de hoy De jugando el evento de Ametralladoras Ligeras Vamos a ver que mapa nos toca Elegí urban pero ya Mejor prefiero villaje o boost Ya estoy harto de urban porque Las scrims Las clan contra clan Siempre las juegan en urban Así que nada Así que nada estamos en villaje Pero en el mapa Hace mucho que no juega en villaje Vamos a ver Así que nada vamos a ver como nos va Uno contra uno de momento Uno contra uno de momento Y ahora vamos a matarlo Si es que puedo Si es que Me dificulta menos en hallarlo Uno menos Y el otro se queda Si se quedo Con esta MG4 Que ya la olvidaron parece ser Y ya nadie la usa Vale, vale, vale Si esta si nos mata o no No Lo matamos Vámonos de aquí Hay que curarnos Ya la costumbre aquí de cargar Cada vez que disparo Pero con esta no se ocupa Son 200 balas Este no se equivoco de lento Uy Cuatro uno Vamos con Rasha Dos mas Dos mas Uy lo matamos Por atras Muy bien, muy bien Los tres Uy Viene por aquí Viene por aquí Hay que curarnos Hay que curarnos No, no podía, no podía gente A otro con la MG4 Que bien que Hay algunos nostalgicos Metálgicos Y lo matamos Esa arma No sabía que no me atrevió Ligera La primera vez que la veo Esa arma Ya sabe que la había metido Pero no la había visto Muerto Por cierto Por cierto Esa arma se quejaron mucho De que no mataba Uy que sobrehumano ese movimiento Pero lo logramos Vámonos de aquí No No Como pueden respawnear ahí Tan cerca Uy no se muere Muy bien muerto Tenemos UAV Lo podemos ver Ahí va, ahí va Uy escapó Escapamos verlo Ahí viene Uno por arriba Carra por abajo Ahí viene, ahí viene Uy se me ha ido un raro este Lo matamos Bien Vámonos Hay que matar a este de arriba Muy bien Lo matamos Cuanto tenemos 100 No es tan malo No se porque pasa eso Pero bueno Vamos bien, vamos bien Hay que mantener la ventaja De quedarlo todo siempre Hay que bajar la guardia Este men se mueve bien raro A ver no puedo llegar al techo aquí Uy nooo También que iba Me mata bien Lo único que me cae bien de ese men Es que tiene la MSI-4 No se se mueve bien raro Un montón Un montón Están los cuatro, los cuatro Si Que rayito ahí de cuatro Vean arriba Gente Este Bueno creo que subí muy tarde este evento Ya hace mucho que esta Uy mucho la gente Mucho la gente Uy por donde, por donde Por arriba Muy bien Muy bien Nos movimos Mientras nos movamos No, no pasara nada Ahí sigue uno arriba en el techo Otro por abajo Ahí viene, ahí viene Hay que apuntar El truco es apuntar Otro vez al fondo Otro más al fondo Muerto, muerto Otro vez Respawnean allá Este men se equivocó de dentro también Super soldado Muy bien Ya está pasando lo que pasó ahorita El otro equipo es muy noob Demasiado noob Yo creo que lo debí activar después Este men creo que se cambió de equipo O se fue El otro ya no lo he visto Ese que se movía raro que les dije Y Marlucel Super soldado Vamos a ver Al cruzarlo Se acabó Bueno ya No halló nadie Vamos a ver Por acá Punto rojo Punto rojo Por acá ¿Arriba o abajo? ¿Dónde? Por atrás Este men me quería matar con un arma normal Muerto, doble Y que feo nombre Y que feo nombre Turo 6 No tengo creatividad para ponerse nombre Al fondo, al fondo Vi un punto rojo Ya no está Ya lo mataron Ay, muerto No, se ha matado Ay, muerto No, se ha matado Ay, muerto No, se ha matado Por atrás Por atrás Por atrás Ya voy Ya voy Muchos niños Piensan que eso Que no sirve el juego Que no pueden matar Pero en realidad se metió Un evento de De metralladoras Bueno, ahí se queja uno Bueno, gente Pan comí esta partida ¿Cuánto llevamos? 45, gente No hay reto No hay reto No hay reto Pero bueno, me alegra Haber jugado otra vez Con esta arma Así que le extrañaba Muerto Otro menos Otro Iba por aquí Ahí va al fondo Este me perdió A lo mejor entro aquí Nooo Se me acercó Se movió Quería matarlo Por lo menos ya se le estábamos por él Aquí Ahí está Ahí está el camper Ya van 11 minutos La partida está por acabar Espero que dura 12 minutos la partida Aún todavía había grabado antes Eso poquito Tengo unos 13 minutos de grabación y ya Por atrás Ahí está Ahí ves que había uno por aquí Otro ya Muerto Por atrás, por atrás ¿O no? No menos No menos Nuestro menos A ver si el que está por acá No quedó Así está, es este Si se sabe mover ese Si se sabe mover ese Si se sabe mover ese ¿Otro men? Estamos Están raro Están raro los respawns No entiendo por qué aparecen tan cerca Muy muerto Muy muerto Muy muerto Muy muerto Le está dando emoción Pero bueno, ya es muy tarde Vamos a ganar Y me matan Bueno, llevamos dos Dos por uno Está bien Vamos a ver aquí Está arriba Bajo No No ¿Qué? ¿Qué le hice? ¿Lo pisé o qué? No sé qué pasó ahí Le está disparando Y bueno, hemos ganado Y bueno, hemos ganado 50-11 Gente, muy bien Muchos que entran así Sin saber que es de A metralleras ligeras Pero bueno, así que nada Espero que les haya gustado Hasta luego